Hola, ¿qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Hoy es lunes 1 de noviembre del 2021 y esta es la información que le vamos a presentar en los próximos minutos. En cabeza gobernadora de Tlaxcala, la reunión cruzada por los Pueblos Mágicos ratifica su compromiso de que la entidad sea un referente para los turistas nacionales y extranjeros. Celebran tlaxcaltecas el Día de Muertos, entre incienso, flores y nostalgia, recuerdan a sus seres queridos. No te quedes sin vacuna, te damos a conocer los puntos de vacunación que se han habilitado en el Estado. Por supuesto, tendremos información de los deportes, comparten jugadores del Paris Saint-Germain, cómo celebraron el Halloween. En información nacional, México asume presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Y también tendremos información internacional. Australia abre fronteras por primera vez desde el inicio de la pandemia. Con esto y mucho más, arrancamos la tercera emisión de Ahora Noticias. Hola, ¿qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles en esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Mi nombre es Pepe Hernández Márquez y quiero mandarle un gran abrazo, un gran saludo a todos los que nos ven y nos acompañan a través de la señal de Tlaxcala Televisión. Pero también a través de nuestras diversas frecuencias radiofónicas. Ya lo sabe, Radio Tlaxcala, Calpulalpan y Altiplano. De la misma forma, le recuerdo que si usted así lo prefiere, puede seguirnos vía streaming en nuestra página de Facebook, el Sistema de Noticias Tlaxcala, en donde además vamos a estar muy pendientes de todos sus comentarios. Y sin más, auditorio, ¿qué le parece si arrancamos con la información? Y justamente como se lo estaba adelantando, con el objetivo de fortalecer la industria del turismo en la entidad, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la reunión cruzada por los Pueblos Mágicos. Aquí le presentamos todos los detalles. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la reunión cruzada por los Pueblos Mágicos, en la que refrendó su compromiso de realizar las acciones necesarias para reactivar el sector y potencializar los atractivos de Tlaxcala a nivel nacional e internacional, como parte fundamental de su administración. En el encuentro que se llevó a cabo en Casa de Gobierno, al que asistieron los presidentes de la Comisión de Turismo del Senado de la República, Antonio García Conejo, de la Asociación Nacional de Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos de México, Carlos Gómez Flores, y la titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Josefina Rodríguez Zamora, plantearon la necesidad de crear una alianza estratégica entre el sector público y privado, para fortalecer las directrices que detonen el turismo en la entidad. Cuellar Cisneros ratificó su compromiso de que Tlaxcala sea referente para los turistas nacionales y extranjeros, objetivo que podría lograrse a través del trabajo conjunto entre las diversas instancias de gobierno. Además, resaltó la importancia de este tipo de reuniones, en las que participan autoridades federales, estatales y municipales para concretar, plasmar y llevar a cabo los planes estratégicos en beneficio del Estado. Asimismo, refirió que Tlaxcala cuenta con mejor infraestructura para recibir visitantes con la reciente inauguración del Hotel San Francisco, la próxima apertura del Museo de la Memoria y la remodelación del Centro Histórico. Por su parte, el presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, Antonio García Conejo, señaló que la Cruzada por los Pueblos Mágicos tiene como finalidad articular a los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad organizada para fortalecer a esta industria. Además, reconoció el trabajo realizado por la gobernadora para lograr el bienestar de la población y buscar que Tlaxcala se posicione en el país y el mundo como destino turístico. En tanto, Carlos Gómez Flores, presidente de la Asociación Nacional de Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos de México, indicó que además de Huamantla y Tlaxco, el estado tiene más municipios con potencial para ser nombrados con este título, debido al desarrollo del turismo de naturaleza. En su oportunidad, Josefina Rodríguez Zamora presentó un diagnóstico general de los Pueblos Mágicos, sus requerimientos y necesidades, así como una propuesta para integrar a esta categoría a otros municipios que conservan sus tradiciones, historia y cultura. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y vamos a cambiar de información, auditorio, y es que la primera ofrenda para un ser querido siempre tiene un toque y un sentimiento especial, ya que al tratarse del primer año, familias buscan hacerlo con mucha devoción para recibir a sus fieles difuntos con cariño, pero también con alegría. ¡A la río, alabao, alabimbomba, leti, leti, la, 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 la! Este 2021 se esperó con alegría y con la tradicional ofrenda del primer año la visita del alma de la señora Leticia Flores Chávez quien falleció el año pasado pero que se mantiene viva en los corazones de familiares, vecinos y amigos Un camino de pétalos de flor de zempazúchil y adornos en color morado con el letrero de Bienvenida Mamá nos indicó el lugar en donde se esperaba la llegada de Leti con una ofrenda tradicional de siete pisos pues así se acostumbra en Tepetitla de la Arrizabal Tlaxcala Cerca del mediodía en distintos puntos del municipio se comienzan a escuchar los cohetes tronar con lo que comienza la celebración de la primera ofrenda con rezos y cantos Pablo Ramírez Ramírez comentó lo que significa esta primera ofrenda pues además con ella cumplen con algo que también quería su esposa ser recordada a través de las tradiciones de su municipio pues es un gusto esperarla esperarla claro como le comentaba con sentimientos que todavía nos destrozan un poquito pero de ahí en fuera nosotros la esperamos con gusto que era una persona que pues le gustaba convivir le gustaba ser un poco demasiado alegre en la elaboración de la ofrenda participó toda la familia para colocar platillos que le gustaban a la persona en el caso de la ofrenda de Leti además de frutas y su comida favorita se colocó una imagen que le mandaron a hacer en su cumpleaños y hasta su ropa y quienes visitaron su primera ofrenda llevaron algunos adornos florales tradición que se ha preservado por generaciones como recordó la señora Margarita Ramírez suegra de Leti vienen a ofrecer unas flores y nosotros les apreciamos un taquito y pues aquí estamos reunidos toda la familia en los hogares de Tepetitla las puertas están abiertas para los visitantes interesados en conocer sus tradiciones siempre y cuando se acerquen con respeto a este momento a través del que recuerdan a un ser querido que ya partió con imágenes de Miguel Alarit Información Lorena Temolzin Ahora Noticias Y ahora nos vamos hasta el municipio de Acuamanala en donde también se preserva la tradición de la primera ofrenda aunque de una manera distinta aquí le contamos por qué hoy me siento bien contenta me siento como que siento una paz interior porque estamos en una fiesta de todos los fieles difuntos no nada más el mío sino de todas las personas que han perdido a sus seres queridos Como lo dice doña Lucila Mesa estos días son de fiesta pero en el municipio de Acuamanala sucede algo muy peculiar Esperamos ahora sí que a mi esposo que murió en febrero y la tradición es que lo esperamos con un nuevo petate nuevo y todo lo que le gustaba a él lo estamos poniendo aquí en el altar En el altar, como ella dijo se colocan flores, comida, frutas y artículos que le gustaban en vida al difunto y en el caso de su esposo que era músico en su ofrenda colocaron su guitarra Pero no todo corra a cargo de la familia ya que el padrino de Cruz es el que se encarga de realizar y colocar la primera ofrenda para que las amistades y familiares disfruten junto al ánima de su ser querido estos manjares Como lo explica Alfredo Rojas Díaz que dedicó la ofrenda a su madre que falleció hace algunos meses Las cosas que están puestas en el altar todas las cosas son nuevas hablando desde los floreros a los manteles y en el caso, por ejemplo nosotros no usamos aquí un mantel tradicional sino que en lugar de un mantel se pone un petate en el cual se ponen flores y eso se usa como parte de la cubierta de la mesa Otra peculiaridad de esta primera ofrenda en el municipio de Acamanala es que la mitad de los panes, frutas y todo lo ofrendado la ponen los hijos y la otra mitad el padrino de Cruz Pero, aún más peculiar es que tanto familiares como los padrinos reciben al ánima con incienso y un camino de pétalos de flores desde el panteón hasta el altar que se colocó en la casa donde vivía Sí, y después de comer a las tres, cuatro de la tarde vamos a dejar todas las flores que nos dan se las vamos a dejar ahí y también vamos a convivir allá en el panteón Nos da esa identidad como mexicanos primero como tlaxcaltecas también y como parte de la identidad de nuestro pueblo de nuestro municipio porque en diferentes municipios es diferente la costumbre Con imágenes de César Vázquez Ahora Noticias Como una muestra de las tradiciones que se vive en Tlaxcala la Secretaría de Turismo en el Estado montó una ofrenda de Día de Muertos en el vestíbulo de sus instalaciones Los elementos que la conforman buscan dar el significado correcto de las tradiciones que se viven en la entidad como las cruces de ceniza flor y sal que dan la bienvenida a los que tanto extrañamos El ofrecimiento fraternal es el pan La iglesia lo presenta como el cuerpo de Cristo elaborado de diferentes formas El pan es uno de los elementos más preciados en el altar Las frutas de temporada como las mandarinas jícamas y naranjas son importantes pues se cree que nutren a los difuntos y brindan un color inigualable en la ofrenda en contraste con el papel picado La ofrenda es el reencuentro con un ritual que convoca a la memoria de quienes se nos adelantaron en el camino No se la pierda y visítela este uno y también mañana dos de noviembre Y como ya se lo estaba comentando un elemento que no puede faltar en las ofrendas es el tradicional pan de muerto y a continuación lo invitamos a conocer más sobre su elaboración en el municipio de Totolac Como cada año Doña Teresa Atonal Santa Cruz dejó por unos días la elaboración del pan de fiesta para hacer las tradicionales hojaldras uno de los elementos más importantes en las ofrendas que se montan en todo el país para recordar a nuestros fieles difuntos El oficio lo heredó de sus padres y se transmite de generación en generación su sobrino es el hornero y su hermana una sobrina y una vecina se encargan de amasar y elaborar el pan de manera artesanal lo que implica un trabajo de prácticamente las 24 horas del día Ya se bate a pulso con las manos y después de reposarlo dejamos una noche reposando hasta otro día temprano ya preparamos para trabajar para elaborar este pan Con más de 40 años de experiencia Doña Teresa sigue preparando pan que en algunas ocasiones se envía a Estados Unidos Hay mucha gente que me pide pan muy especial pues yo le pongo de más Se prepara mejor con más huevo más manteca más azúcar según como ellos lo pidan Ellos están muy a gusto a que yo les prepare el pan porque pues le echo lo que debe de llevar Para Ahora Noticias Lorena Temolcín Y continuando con este tema la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros a través de su cuenta de Twitter compartió el siguiente mensaje con motivo de esta celebración Del 28 de octubre y hasta el 2 de noviembre acostumbramos poner una ofrenda a los santos difuntos que regresan a visitar sus hogares una tradición que deseo se mantenga vigente al recordar año tras año a nuestros seres queridos que se nos adelantaron Y en el polideportivo del IMSS en Tlaxcala el artista Ricardo Rojas Muñoz montó una alfombra monumental para celebrar el Día de Muertos en la cual trabajó más de 40 horas y quien guste visitarla podrá asistir desde el mediodía de este martes Cuando comenzaron el día viernes horas efectivas ya suman más de 40 42 horas las que están ya en la cuenta de este artesano Ricardo hablamos de casi una tonelada de material que es la que se utilizó para la creación de esta alfombra de acerrín y viruta colorizados y todavía estamos detallando algunas partes para su inauguración y presentación Además en la misma delegación en el lobby se montó una tradicional ofrenda en la que participó todo el personal de la institución Este martes a las 5 de la tarde también se llevará a cabo un concierto de ópera popular mexicana a cargo del contratenor Javier Fragos También le recuerdo que el viernes se llevará a cabo el concierto de violín La muerte del cisne Esto en el Teatro del IMSS a partir de las 5 de la tarde Y con este auditorio vamos a hacer rápidamente una pausa lo invitamos a que no se mueva de su lugar Ya se encuentra con nosotros Liz Pérez quien nos tiene la información deportiva Esto y mucho más al regresar de este corte Ya estamos de regreso en Ahora Noticias Muchas gracias por continuar con nosotros en sintonía Vamos a retomar la información y nos adentramos a lo que sucede en nuestro país y es que México asume presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU A partir de hoy durante todo noviembre México presidirá el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas De esta manera pondrá el foco en temas como corrupción, tráfico ilegal de armas y el papel de mujeres y niñas en conflictos armados De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el periodo que México presidirá el órgano de las Naciones Unidas que vela por la seguridad y la paz mundiales se espera que organice tres eventos insignia El primero de acuerdo con la Cancillería será encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y se espera que propicie el debate entre los integrantes del Consejo de Seguridad sobre corrupción, inequidad y conflictos armados Seis casos de dengue fueron detectados entre integrantes de la caravana migrante que avanza hacia la Ciudad de México Cinco de ellos son menores de edad uno de estos en estado grave fue internado en el Hospital Rural de Mapastepec reportaron autoridades federales Tres de los acompañantes adultos no aceptaron la atención médica con el argumento de que continuarían su marcha El Instituto Nacional de Migración informó que en coordinación con autoridades federales estatales y municipales colaborará en las medidas sanitarias que dicte la autoridad correspondiente y reiteraron el llamado a las personas integrantes de la caravana para que acepten la emisión de tarjetas de visitante por razones humanitarias El Instituto para devolver al pueblo lo robado dijo que en las últimas subastas a martillo en línea y a sobrecerrado obtuvo más de 16 millones de pesos por la venta al público en general de 312 lotes de bienes muebles e inmuebles como parte de su estrategia de comercialización solo del 7 al 29 de octubre Durante estos procesos comerciales los fallos estuvieron vigilados por representantes del órgano interno del control en el INDEP además del notario público quienes dieron fe de su legalidad y transparencia Y regresamos a los temas de Tlaxcala y es que de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud del Estado se confirmaron 7 casos positivos de COVID-19 y 2 defunciones este domingo Los datos de la CESA registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirmaron 7 casos positivos de COVID-19 y 2 defunciones el 31 de octubre de 2021 en Tlaxcala Con corte esta fecha en el Estado se han acumulado 26.606 casos positivos 61.153 negativos 22.369 recuperados 2.811 defunciones y 1.699 casos sospechosos Hasta este momento el municipio de Tlaxcala registra 4.598 casos confirmados Apisaco 3.041 Chautempan 1.637 Huamantla 1.447 Zacatelco 1.310 Yauquemecan 938 San Pablo del Monte 940 Contla 727 Papalotla 721 Tetla 678 Ixtacuixla 669 Calpulalpan 609 Teolocholco 604 Tlaxco 590 Totolac 580 Panotla 561 Apetatitlán 470 Xalostoc 440 Santa Cruz Tlaxcala 439 Sompantepec 403 Nativitas 346 Xicotcinco 326 Tepeyanco 316 Tepetitla 301 Amahak 259 Tlatelulco 250 Nanacamilpa 214 Tenancingo 198 Xaltocan 185 Tetlatlauca 178 Ayometla 171 Tetlanocan 149 Ixtenco 147 Tocatlán 137 Terrenate 131 Güellotlipan Iacuamanala 123 Ashokomanitla 116 Coajomulco 113 Tekexquitla 110 Nopalucan Icuapiexla 108 Huatzinco 102 Sacualpan 82 Alza Yanka Y San José Teacalco 77 Xilosoxtlay Citlal Tepec 74 Atlangatepec 72 Texaloc 70 Teacalco 66 Lázaro Cárdena 59 Santorum 57 Mazatecochco 53 Muñoz De Domingo Arenas Iquiletla 51 Españita 47 Tecopilco 35 Benito Juárez 30 Y Emiliano Zapata 18 Con información de la redacción Ahora Noticias Y en más de este tema El gobierno del estado de Tlaxcala invita a los adolescentes de 12 a 17 años con alguna comorbilidad embarazadas y personas rezagadas de 18 años en adelante que no se hayan vacunado contra el COVID-19 a que acudan a los puntos de inoculación que se instalaron a partir de ayer domingo 31 de octubre y hasta el viernes 5 de noviembre en diferentes centros comerciales panteones y parques municipales de la entidad La CESA reiteró que la vacuna ayuda a reducir los efectos graves en caso de contagiarse del virus SARS-CoV-2 por lo que llamó a la población a acercarse a los centros que serán instalados esta semana para reducir riesgos graves a su salud Usted puede conocer su ubicación y horarios a través de las redes sociales del gobierno del estado y la delegación de bienestar en Tlaxcala Y precisamente auditorio este martes 2 de noviembre los puestos de vacunación contra COVID-19 estarán en un horario de 8.30 de la mañana a 2 de la tarde en las canchas de la Apanco del municipio de San José Tacalco y en la explanada de la presidencia municipal de Zompantepec en donde se podrán vacunar menores con comorbilidades embarazadas y la población de más de 18 años que no se haya vacunado o que tienen alguna dosis pendiente mientras que en los panteones municipales de Chautempan Zacatelco Claxco y Contla de 9 de la mañana a 3 de la tarde se vacunará a la población rezagada ¿Qué le parece si cambiamos de tema? Si es que este fin de semana se realizó con éxito la primera caminata nacional Dale al ataque cerebrovascular Resiste Cerebro y veamos la siguiente nota Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado participaron durante el fin de semana en la primera caminata nacional Dale al ataque cerebrovascular Resiste Cerebro Miguel Ángel Xolocotzi Juárez subdelegado médico del Issste señaló que este tipo de actividades buscan prevenir este padecimiento Sabemos que la embolia y el derrame cerebral es la primer causa de alteración neurológica a los pacientes de la tercera edad y es la segunda causa de discapacidad Tenemos ciertos factores de riesgo que condicionan que nuestros pacientes tengan un pronóstico desfavorable Esta caminata ha nacido con el pretexto y con el objetivo básicamente de que todos los que aquí estemos presentes llevemos un mensaje preventivo a nuestros hogares a nuestros centros de trabajo Xolocotzi Juárez dijo que es importante conocer los síntomas y reforzar entre la población la detección oportuna Preventivo en qué sentido en que sepamos identificar qué medidas debemos de cambiar y adoptar para disminuir el riesgo de padecer este tipo de problemas sea para ustedes un mensaje de prevención sea para el bienestar de sus familias sea para el bienestar de toda la población tlaxcalteca Cabe mencionar que fomentar estilos de vida saludable que incorporen la actividad física regular alimentación balanceada mantener el peso corporal adecuado y controlar padecimientos como hipertensión y la diabetes ayudan a evitar padecer un ataque cerebral con información de Altagracia Corona ahora noticias muy buenas noches les saluda con gusto a Lisette Pérez desde Tlaxcala Televisión es momento de la información deportiva desde hoy que hayan tenido un excelente inicio de semana y también de mes vámonos con noticias internacionales los jugadores del PSG la pasaron bastante bien en una fiesta de Halloween y a destacar hubo un futbolista que se disuasó con la calavera mexicana no le platico más y cheque la siguiente información los jugadores del PSG celebraron a lo grande Halloween y fue el guardameta del equipo Keylor Navas quien presumió en sus redes sociales los atuendos de sus compañeros con una vestimenta negra y maquillaje alusivo a Halloween el tico se hizo presente para disfrutar sin preocupaciones de la fiesta en un fin de semana en el que no tuvo actividad ante el Lille Navas posó junto a Neymar quien se vio con el rostro pintado y Leandro Paredes quien portó una aterradora máscara en una divertida foto a la fiesta también acudieron Marco Berratti Mauro Icardi y Wanda Nara quien presumió un atuendo de tigresa quien no podía faltar a la cita fue Kylian Mbappé con una vestimenta similar a la del personaje principal de la película Un príncipe en Nueva York como era de esperarse la fiesta de Halloween del PSG dio de que hablar a nivel mundial ya que el equipo está lleno de celebridades esto para festejar porque van muy bien en su liga ahora nos vamos al deporte estatal en donde la teta Maya Rivera nos compartió sus retos para el próximo año La experiencia de correr 400 metros Maya Carina Rivera Carmona quiere repetirla por ello analiza junto a su entrenador la posibilidad de prepararse en esta competencia de cara a los clasificadores del próximo año de los Juegos Nacionales con ADE y mantener presencia en pruebas de medio fondo como 800 y 1500 metros planos Yo creo que es una prueba muy rápida y eso es lo que me gustó me gusta mucho el choque de adrenalina cada vez que suena el disparo entonces no sé necesito platicarlo bien y checar muy bien con mi entrenador que es mi papá sobre qué es lo que queremos y cómo nos vemos a largo plazo Maya Carina ha vivido momentos complicados por una lesión que le relegó de competencias por varios meses posteriormente vino la pandemia que la alejó de los entrenamientos este año retomó su carrera deportiva Más que nada la temporada pasada me enseñó a nunca rendirme me enseñó que siempre va a haber altibajos pero lo importante es seguir luchando por lo que quieres tarde o temprano si trabajas por eso tarde o temprano va a llegar el éxito Hoy tiene el deseo de volver a ser protagonista porque si algo sabe es que el atletismo es su pasión Es que la atlacalteca ha pasado por todo desde lesiones hasta esta pausa por la pandemia les seguiremos informando más sobre su trayectoria hasta aquí en Información Deportiva yo los dejo bien informados con Pepe Hernández Gracias mi querida Liz y nosotros vamos a la Información del Mundo Australia empezó a permitir la entrada de visitantes este lunes por primera vez desde el estallido de la pandemia del coronavirus con lo que el aeropuerto de Sydney fue escenario de emotivos reencuentros y abrazos Australia junto con otros países de la región hacia Pacífico ha aplicado algunas de las medidas más estrictas contra el COVID-19 como la obligación de quedarse en casa y las prohibiciones de entrar al país sin embargo ante el éxito de las campañas de vacunación y la disminución de los casos las autoridades están empezando tentativamente a levantar las restricciones Y auditorio es así como estamos llegando al final de esta la tercera emisión de Ahora Noticias queremos agradecer a todos los que nos acompañaron principalmente a quienes siguieron la transmisión a través de Facebook un abrazo enorme para Vicente Hernández y Mari Sochipa que estuvieron muy pendientes a través del streaming del sistema de noticias de escala ya nos vamos le deseo excelente noche y mañana temprano más noticias en la primera emisión de Ahora Noticias cuídense mucho y que tenga un excelente inicio de semana ¡Gracias!